Surgen primero las colonias y una vez que los colonos italianos inmigrantes se establecen como corresponde o se sienten ya en ciertas condiciones miran hacia la ciudad y surge la parte urbana. La receta arrancó del abuelo, el abuelo arrancó y bueno después siguió a mi viejo se fueron cambiando algunas cosas y despacito fue creciendo lo que hoy es Don Beto, digamos. Sí, Diego, ¿y quién fue Camila Quiroga? Muy bien, Camila Quiroga fue una actriz, una importantísima actriz argentina. Nacido acá, me fui a estudiar profesorado en Historia en Paraná, en la capital, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y bueno en el 2020 me recibí y en el final del 2020 también me vine para Cachajarilla, me quedé y por suerte bueno pude conseguir trabajo en una escuela y acá en el museo. Estamos sujetos a un relato que no es el nuestro, sino el del invasor europeo que se instaló acá a partir de 1492. ¿Qué tal amigos? Caminando las calles de Chajarí, mi nombre es Marcelo para los que se conectan por primera vez, bueno plazas, bulevares, unas arboleras espectaculares aquí con este verde entrerriano y hoy vamos a conocer un poquito de la historia de Villa Libertad que después toma el nombre de Chajarí y bueno, y para eso precisamente es interesante hablar con alguien que sabe, con un profesor. Entonces visitamos el museo regional Camila Quiroga aquí en Chajarí y conversamos con su director, con el profesor Claudio Hermosa y él nos va a contar un poco la historia de cómo se formó precisamente este pueblo. Claudio, ¿cómo te va? Sí, buenos días, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en Chajarí haciendo esta recorrida, ¿no? Una recorrida un poco histórica, porque aquí tenemos muchísima, muchísima historia de Entre Ríos concentrada aquí en este pueblo, ¿no? Sí, es así. Este norte entrerriano engloba un encuentro bastante original de, por un lado, de una cultura originaria, los guaraníes. Si bien la presencia humana en esta zona, hay que irnos a más de 10.000 años atrás. No obstante, luego vendrán inmigrantes que en un 80% son inmigrantes italianos. Así que Chajarí es como ese encuentro de los criollos del lugar, de los guaraníes y de los inmigrantes, especialmente del norte de Italia. Muchas colonias, muchísimas colonias por la zona. Sí, exactamente. La ciudad, en realidad, a diferencia de lo que era la etapa fundacional, cuando se comenzaba creando la plaza principal y después la comunidad acá fue al revés. Acá la ciudad nace en las colonias. Surgen primero las colonias y una vez que los colonos italianos inmigrantes se establecen como corresponde o se sienten ya en ciertas condiciones, miran hacia la ciudad y surge la parte urbana. Pero la historia nuestra comienza primero en la zona rural y luego viene a la parte urbana. Es decir, que tenemos primero los inmigrantes viviendo en sus colonias, que son las que hoy están y son muy empujantes y es como ese anillo económico muy fuerte para Chajarí. Hablamos acá de citricultura especialmente. Y luego sí, la zona urbana, pero están todas vinculadas y nosotros, digamos, palpitamos a partir de la producción citrícola que es de la colonia. Y el ferrocarril le da la conectividad. Sí, el ferrocarril en realidad hasta fue el eje de la ubicación de la ciudad porque en principio se iba a ubicar un poco más sobre el Uruguay y la zona no tenía mucho monte, no era lo más adecuado. No vinimos hacia acá y especialmente por lo que usted dice, por el ferrocarril. Porque ya se estaba haciendo este tramo del ferrocarril que va entre 1874 y 1875 que une Concordia con Montecasero en la provincia de Corrientes. O sea, ese tramo se inaugura, que lo inaugura Avellaneda, el presidente Avellaneda, y es donde está Chajarí. ¿Y este pueblo, Claudio, en algún momento dejó de llamarse Villa Libertad? Sí, porque, bueno, como usted decía recién, el medio de comunicación más importante era la estación que llevaba el nombre del arroyo de la zona, o sea, Chajarí. Chajarí en guaraní significa arroyo del Chajá, agua del Chajá. Y, bueno, ese era el nombre de la estación, la estación Chajarí. Pero el pueblo se llamaba Villa Libertad, por un estilo de la época que estaba la Federación, la Concordia, la Paz, acá nos tocó la Libertad. No obstante, esto generaba muchas confusiones porque todo lo que venía dirigido a Villa Libertad quedaba en la estación Chajarí, ¿no? O la gente llegaba a esta estación Chajarí para venir a Villa Libertad. Esta confusión lleva a que en 1934 se le consulta a la comunidad que la comunidad elija uno de los dos nombres y ahí va a triunfar, por decirlo así, el nombre de la estación. Se pierde el nombre de Villa Libertad, pero aún para que resista de alguna manera, en el escudo de la ciudad figura, ¿no? Ciudad de Chajarí, antigua Villa Libertad. Pero sí, nos perdemos ese nombre y nos queda un nombre guaraní, ¿no? Porque al fin y al cabo la palabra Chajarí es una palabra de origen guaraní. ¿Y Villa Libertad tiene una fecha fundacional? Sí, Villa Libertad se funda el 28 de mayo de 1872. El gobernador de la provincia Entre Ríos, León y Echagüe, presenta en la legislatura una propuesta de crear una colonia sobre el Uruguay. Esta propuesta que presenta en la Cámara Legislativa, en esa época era una sola Cámara, en el debate de la Cámara se decide agregar una colonia más sobre el Paraná. Así que finalmente la ley del 28 de mayo de 1872, para esa misma fecha, sale con la fundación de dos villas. Y ahí surge Villa Libertad, por el Uruguay, y Villa Hernandarias. No sé qué, Hernandarias también festeja su cumpleaños un 28 de mayo. Fecha de fundación de hoy Chajarí, 28 de mayo de 1872. Con lo cual es un dato menor, porque este año está cumpliendo 150 años nuestra ciudad. Bueno, Claudio, te agradezco. No, al contrario. Un placer conocerte. Y lo mismo digo, y para ustedes, muy bienvenidos, que este medio nos permite llegar a mucha gente, y están todos invitados a visitar nuestra Chajarí. Gracias. Seguramente quedó mucho en el tintero, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo próximo lo contamos cuando venga la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y desde aquí, desde este puente, tenemos vistas espectaculares. Y acá hay un lugar histórico, mirá. El colegio Marista está pegadito a la estación de ferrocarril aquí en Chajarí. El otro día que nos encontramos allí con un seguidor, precisamente del canal, me decía que había estado pupilo en esa época, hace muchos años, en este colegio aquí, el colegio Marista. Bueno, Chajarí tiene mucho, mucho más que historia, mucho más que cultura. También tiene esparcimiento. Por ejemplo, su principal atractivo turístico es el parque termal, el parque Termas Chajarí, que está pegadito allí a la autovía 14. También tiene un centro comercial con muchísimas marcas, una propuesta gastronómica también muy interesante. Tiene un camping municipal, donde tiene búngalos, está, digamos, al borde del Lago Salto Grande. Podemos decir que, dependiendo de la época del año, tiene playas de río, porque está el Lago Salto Grande y después, lógicamente, está el río Uruguay. Es decir, tiene una propuesta abarcativa realmente muy interesante. Y también hay gente amiga, como Hilde y como Jorge, que llevan adelante un emprendimiento que se llama Finca El Pez. Allí podés disfrutar de un rico asado, podés andar a caballo, andar en Zulqui. La vas a pasar realmente muy, pero muy bien. Y cerca, también de Chajarí, está Villa del Rosario. Y un poquitito más adelante está Santa Ana, que también es un lugar que vale la pena visitar. Es una región de citrus, vas a ver mandarinas, naranjas, y vas a poder probar también los ricos salames que se elaboran en este lugar. Por ejemplo, nosotros probamos los salames tan tradicionales de aquí de Chajarí, de Don Beto. Seguimos por estos caminos rurales, aquí alrededor de Chajarí, y hay un lugar histórico que tiene que ver con los chacinados, con los salames. Un producto tan representativo precisamente de esta zona. Así que vamos a visitar una fábrica de embutidos. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, sí, todo muy bien. Bueno, estamos en un lugar, para los que amamos el salame. Salame. Estamos en el templo acá, ¿no? Sí, un paraíso. El paraíso. Acá es el lugar del salame, acá Chajarí se lo tradiciona como el lugar del salame, porque es algo que todo el mundo sabe hacer acá. Es muy claro, claro, claro. Todo el mundo hace salame casero, ¿no? Exactamente, exactamente. A Chajarí se la conoce por el citrus y por el salame. Exactamente, son las dos cosas fundamentales acá. Más que todo, este lugar es del citrus. Claro. Si no funciona el citrus, acá no, nadie elaguramos porque es la planta principal, digamos, el citrus. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vos sos una persona joven, ¿cuántos años tenés? 32. 32. Pareces menos, ¿eh? Todo eso es lo mismo. Bueno, pero estamos, le contamos a la gente, en la fábrica de embutidos Don Beto, Chacinados, historia, tiene mucha historia aquí en Chajarí, ¿no? Muchos años de elaboración, digamos, esto arrancó de mi abuelo y siguió a mi viejo y, bueno, gracias a Dios, ahora sigo yo, digamos, pero tiene muchos años. La receta arrancó del abuelo, del abuelo arrancó y, bueno, después siguió a mi viejo, se fueron cambiando algunas cosas y despacito fue creciendo lo que hoy es Don Beto, digamos. Claro. Y el sobrenombre de este Beto, ¿de quién es de tu abuelo? No, es de mi viejo, o sea, cuando mi viejo registró la fábrica, digamos, no sabía qué nombre ponerle. Claro. Y entonces le dijeron, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner a la fábrica? Y él estaba en la lona porque no sabía qué ponerle, entonces la gente, digamos, lo estaba registrando y le dijo, usted se llama Norberto. Bueno, entonces le vamos a poner Beto. Y ahí quedó Beto. Mirá vos. Don Beto, ajá. De ahí nació, digamos, por el nombre de él, digamos, nació Don Beto. Claro. Y tu abuelo tenía la receta, la receta mágica. Claro, mi abuelo, él hacía salame, según mi viejo plantaban cosas, digamos, zapallo, todas esas cosas y salía a vender en Zulqui. Y después mi abuelo como que dejó de hacer salame y se largó mi viejo a hacer salame. Y bueno, él empezó también, según él, con una bicicleta y repartía, andaba para todos lados acá en Chajarí y bueno, con el tiempo fue creciendo y se fue haciendo lo que hoy es esto, digamos, lo que es la fábrica. Y uno anda por Chajarí y dice, che, los salames de Beto y ya te indican y te mandan para acá. Exactamente. Antes nosotros, o sea, como usted ve, estamos en Chajarí, pero a un costadito, digamos, estamos adentro de la ciudad, digamos. Y antes era como que, no, ahí era lo de Beto queda lejísimo. Claro, es verdad. Porque el pueblo estaba retirado y ahora tenemos un barrio acá a 200 metros de lejos y entonces como que estábamos más adentro del pueblo, digamos. Entonces ahora ir a lo de Beto es más cerca. Claro, pero es impresionante como viene creciendo el pueblo y todo, ¿no? Va. Se va expandiendo, sí. Exactamente. Sí, Santiago, ¿tu apellido? Percara. 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 ¿El nombre de tu abuelo? José. ¿Y el de tu papá, Norberto? Mi viejo se llama Norberto José. Ah, Norberto. Y yo me llamo José Santiago. José ya viene del abuelo. Así es. Y los percara conocidos por acá, ¿no? Percara sobran. Si usted quiere llevarse algo para, un poco de percara para su ciudad no hay problema. Ah, está lleno, lleno. Está lleno, ¿no? Impresionante. ¿El apellido de tu vieja? Estivanelo. Ah, Estivanelo, también. También, sí, sí. Y mi abuela era Estivanelo también. O sea, mi abuela, la mujer de... O sea, la madre de mi viejo. ¿Y tu viejo? Ajá. Estivanelo también. O sea, que hay una parentela ahí de Estivanelo impresionante también. Claro, claro. Los percara de Estivanelo. Exactamente. Que lo tiró. Sí, y bueno, ¿y cuándo se funda realmente Beto? Beto, y hace 30 y largo de año, ya no sé muy bien, pero creo que está pisando los 40 años. Está muy bien. Que se fundó la fábrica Don Beto, digamos. Sí, 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 sí. O sea, que mi viejo arrancó con esto hace añare, hace muchos años. Pero que la fábrica arrancó como Don Beto hace casi 40 años. Bueno, seguramente Santiago, bueno, la gente que está viendo el video entusiasmada, y se debe preguntar, bueno, ¿dónde se pueden conseguir estos productos de Don Beto, estos salames espectaculares, aquí en Chajarí, por supuesto, y dónde más? Sí, y nosotros hacemos un recorrido de venta, lo que es Federación, Concordia, San José, Colón, y toda la ruta, ¿no? Todo lo que sea los regionales sobre la ruta, también hacemos ese recorrido. Después, acá en el local, 25 de mayo, sin número, a 800 metros de la ruta 14. Y si no, bueno, se pueden contactar conmigo y le buscamos la manera ahí. Está muy bien. No hay problema. Por Instagram, por ejemplo. También, tenemos la página Embutidos Don Beto, y ahí, bueno, tienen mi número de teléfono, lo que sea. Por ahí tenemos una demora de contestar, porque por ahí se complica, pero contestamos todos, no hay problema. Está muy bien. Instagram, Facebook. Sí, 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 sí. Todas las redes ahí. Sí, exactamente. Bueno, Santiago, te agradezco, Che. No, gracias a vos, Marcelo, por tu tiempo. Es un placer y me gustó conocer el lugar, conocer la historia, que es importante, porque detrás de estos emprendimientos hay mucha historia. Hay mucha, hay mucha historia. Tendría que estar por ahí mi viejo o mi vieja acá, entonces cuentan un poco de lo que es la historia, que ellos sí la tienen clara, digamos, pero yo no sé contarle mucho, digamos. Bueno, pero es lo que de pronto has mamado y has... Claro, sí, sí, yo me acuerdo de mucho acá, digamos, porque cuando yo era chiquito no había nada acá. Eran dos, tres piecitas que se hacía salami y había una que era tipo una cámara, digamos, y se oreaban ahí, nada más. Ahora hay cámara de frío, cámara de secado, sala de elaboración, sala de secado, o sea, cuando primero entra a secarse, digamos, pues hay otra cámara que es para darle el toque final. Y después acá el depósito, y antes no había nada. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Pero bueno, mi viejo sabe más la historia más larga, digamos. Ahí seguro, seguro. Exactamente. Y debes conocer la historia de su viejo, de José. Sí, de don José. El abuelo José. El abuelo José, no era fíjate. Con la receta. Sentía un placer, ¿eh? No, gracias a vos, Marcelo, por tu tiempo y, bueno, por venir hasta el lugar, digamos, a conocer. ¿Y qué te parece este lugar? Increíble, ¿no? Vale la pena venir a visitar Yajariz. Con Patricia estamos muy conformes. Como siempre te pido, bueno, suscríbete a nuestro canal. Dale un toque ahí a la campanita. Fíjate que son tres. Dale a la que dice todas. Y déjame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Nosotros, en este momento, en el casco histórico, en la Plaza Libertad. Detrás, bueno, ahí está la parroquia Santa Rosa de Lima. Hacia un costado tenemos precisamente la estación de Ferrocarril. Por aquí, por los alrededores, comenzó a tomar forma entonces este pueblo de Villa Libertad. Hoy se llama Yajariz. Seguimos caminando y vamos a seguir descubriendo mucho más de este lugar. De Villa Libertad barra Yajariz. Bueno, seguimos aquí en el Museo Camila Quiroga, Museo Regional. Exactamente. Aquí en Chajarí. ¿Tu nombre? Diego. Diego. Soy el guía del Museo Regional Camila Quiroga en la ciudad de Chajarí. ¿Nacido acá, Diego? Exactamente. ¿Cuántos años, Che? 29. Bien. ¿Profesor de Historia ya? Profesor de Historia, sí, sí, sí. Me recibí hace un par de años y estamos acá en el museo trabajando y conversando con los turistas, ¿no? Más que nada. Me parece muy bien. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la ciudad de Concordia, que queda a unos 150 kilómetros de Chajarí, para el sur, ¿no? Así que sí, estudié ahí en esa ciudad. Sí, qué lindo que, bueno, te estudiaste, te recibiste, algo que te gusta. Exacto. Profesor de Historia y tenés la posibilidad de estar trabajando en un museo. Sí, sí, sí. Siempre con mis compañeros hablamos que estamos cumpliendo un sueño trabajando acá en el museo. Claro, claro. Porque estamos en el ambiente de la historia, del pasado, ¿no? Entonces estamos en contacto directo con todo lo que hemos estudiado, lo que nos hemos preparado, ¿no? Los archivos, objetos, muchas cosas que hay en los museos, ¿no? Está muy bien. Sí, Diego, ¿y quién fue Camila Quiroga? Muy bien. Camila Quiroga fue una actriz, una importantísima actriz argentina, que es catalogada como la primera actriz dramática, ¿no? De Argentina, ¿no? Estamos hablando de que ella nació en 1891, el 19 de marzo. Sí. Y en 1907 se va a vivir a Buenos Aires con sus padres, todo. Ella nació en esta casa, en esta casa nace, y se va a los 15, 16 años, se va a vivir a Buenos Aires. Y ahí es donde ella descubre su vocación de actriz, ¿no? Le empezó a gustar el tema artístico, la recitación de poesía, todas esas cosas. Lo descubre una vecina. Esta vecina llama a gente que está relacionada al teatro, ¿no? A productores. Y ahí es cuando ella empieza su labor de teatro. Debuta con 16 años. Y bueno, de ahí ella no para. No para, empieza a triunfar a nivel nacional, primeramente. Y después triunfa a nivel internacional. Pero sí, ella fue una actriz argentina de cine, de teatro. También actuó en radio y teatro. Una feminista. Tenía sus ideales feministas porque pensemos que a principios del siglo XX, no existían esos ideales prácticamente. Existían, pero más que nada en la teoría, no tanto en la práctica. No sabemos muy bien cómo Camila Quiroga absorbe estas ideas adelantadas, ¿no? Estas ideas progresistas, ¿no? De derechos sociales, ¿no? De esto de pensar un poco a la mujer como igual al hombre, ¿no? Logico. Sí, exactamente. Y ella protagoniza obras de teatro con muchos tintes feministas. Por ejemplo, El hijo de Agar, que es una obra de teatro de González Castillo, ¿no? Que ahí trata sobre la autonomía del cuerpo femenino, ¿no? Sobre el aborto. Si la protagonista tiene que decidir entre el embarazo, el aborto. Y esta obra de teatro tiene más de 100 años, así que estamos pensando en algo que es muy impensado para la época, ¿no? En 1915 protagoniza Camila Quiroga esta obra. Y, bueno, obviamente que triunfa totalmente en críticas, en público. Y ahí no paró más, ¿no? Con esto empezó a elegir un poco los personajes, las obras de teatro que tengan un contenido de compromiso social. No protagonizaba cualquier obra de teatro, ¿no? Cualquier historia común, ¿no? Sino que algo que tenga un sentido social y con compromiso, ¿no? ¿Y cuál era el verdadero nombre de Camila? Exactamente. El nombre de ella, ella nace con el nombre de Camila Josefa Ramona Pásera. Pensemos que en esta casa, esta casa es del abuelo de ella. El abuelo tuvo varios hijos, entre ellos Constanza. Constanza se casa con Pásera, un nombre italiano, apellido Pásera. Y ahí nace Camila Josefa Ramona Pásera, un apellido italiano. Y ella adquiere su nombre artístico casándose, de muy joven, a 18 años, con Héctor Quiroga, que fue un actor también y productor de teatro. Ella, previamente, antes de casarse, tiene un año y pico de un nombre artístico que lo utilizó, que es Camila Ramos, pero lo desecha rápidamente y adquiere el nombre de Camila Quiroga por este tema del casamiento con Héctor Quiroga, ¿no? Ella tiene una hija que también se consagra como actriz, que muere en la década de los 80. ¿Recordás el nombre de ella, de la hija? Nelly de Aquiroga. Nelly de Aquiroga. Exactamente. Tiene muchas películas, obra de teatro, triunfó, más que nada en España. Ella muere en España. Pero sí, es una gloria del cine y del teatro argentino, ¿no? Pero triunfó más en España, ¿no? Bueno, Diego, un placer conocerte. Muchísimas gracias, entonces. Invitar a la gente que se venga a conocer la historia de Camila. Dale, dale, que vengan a conocer la historia de Camila Quiroga, el Museo Regional Camila Quiroga, acá en la ciudad de Chajarí. Hay mucha historia, muchas cosas para recorrer, hay muchas salas, así que los esperamos pronto. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué andamos? Che, vos también de acá, de Chajarí, ¿no? Exactamente, nacido acá, me fui a estudiar profesorado en Historia, en Paraná, en la capital, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y bueno, en el 2020 me recibí y en el final del 2020 también me vine para Cachajarí, ya me quedé. Y por suerte, bueno, pude conseguir trabajo en una escuela y acá en el museo. Qué lindo, igual que Diego, los dos acá. Exactamente, de hecho fuimos a la escuela primaria juntos, o sea, nos conocíamos y de chicos recorríamos las escuelas hablando de mitología, historias, allá de chicos teníamos la pasión por la historia, ¿viste? Así que estamos muy contentos de poder estar acá cumpliendo, bueno, con nuestro sueño de poder vivir de lo que estudiamos. Sí, 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 interesante, interesante. Totalmente. Sí, bueno, ahí hablamos contigo acerca de lo que propone el museo que tiene ese nombre, ¿no? Tan referencial de Camila Quiroga. Pero bueno, la gente puede encontrar mucho más, aparte de la historia tan importante de Camila Quiroga, ¿no? Totalmente, es decir, el nombre tiene el nombre de Camila Quiroga por la importancia que tiene para la historia de la ciudad de ella, ¿no? De hecho es la figura más renombrada a nivel internacional, de hecho, de lo que surge de acá. Pero efectivamente tenemos mucho más para mostrar, digamos. Tenemos, por ejemplo, la sala de fundación, ahí es donde explicamos el por qué surge la ciudad, el año de fundación, la fundación administrativa, que es en el año 1872, la real, que es en el año 1876, un año después que se construye el ferrocarril, que pasa por acá enfrente y que llega la inmigración italiana. Tenemos una sala religiosa, a la izquierda de esa misma sala, que se llama Padre Max Wendler, que fue un sacerdote muy importante acá, por lo que sabemos, muy influido por el Concilio Vaticano II, fue un gran fundador de escuelas. De hecho, la escuela donde fuimos Diego y yo, que recién comentaba, fue fundada por él, digamos. Después, a la derecha, también tenemos la sala de Camila Quiroga, que tenemos ahí, bueno, fotos y artículos personales de ella. Después tenemos una sala arqueológica, que intenta mostrar todo lo que eran los grupos humanos anteriores a la llegada de la colonización y de la inmigración en esta zona, digamos. Luego tenemos una sala de primeros inmigrantes, perdón, primeros pobladores e inmigrantes, digamos, que es un poco mostrar todos los objetos que han quedado de ellos, de los primeros pobladores de acá en esta zona. Primero, los pobladores me refiero ya a los inmigrantes europeos, porque ya tenemos la sala arqueológica, donde tenemos los... Sí, 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 estás hablando de los italianos, de los colonos. Exactamente, exactamente. Tenemos arados, por ejemplo, tenemos las marcas, como se marcaba el ganado, para que quede identificado con su dueño. Tenemos incluso objetos militares, también lanzallamas, que en realidad eran un objeto de campo para evitar las plagas, langostas, por ejemplo, que había en la época. Tenemos una habitación, en donde hay una cama, una alcoba de la época y otros objetos de uso cotidiano, digamos. Es como para ambientar el estilo de vida que tenían los primeros inmigrantes que vinieron a acá, digamos. Bueno, Sebastián, te agradezco, che. No, por favor, muchas gracias a ustedes por venir, un placer. Y desde yo invitamos a toda la gente que vea este video, que venga a la ciudad, tenemos de todo, es decir, somos más con museo y las termas. Tenemos tanto para las familias, digamos, para un ambiente tranquilo, seguro, y también para los jóvenes que tengan ganas de venir a tomar algo, disfrutar, ir a un boliche, lo que sea, tenemos de todo, así que, y playas, por supuesto, digamos. Así que, bueno, están todos invitados y, además, obviamente, que vengan al museo, que nos encanta recibirlos, así que vengan y con todo gusto vamos a explicarles la historia de la ciudad, que es muy rica en muchos aspectos. Un placer, che, muy amable. Igualmente. Y sigo caminando a Chajarí, las plazoletas, interminables plazoletas aquí por la avenida 9 de julio, y detrás el centro cultural municipal, y allí funciona un museo que lo recomendamos, Ibi Mará Ey, que en guaraní significa tierra sin mal. Y, bueno, vamos a conversar con el profe Juanjo Rossi, él tiene 90 años, una vida muy intensa, lleva adelante los destinos, precisamente, de este museo. Este museo que refleja la cultura y refleja el origen de los aborígenes en nuestro país, y también en gran parte de América. Juan José, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, bastante bien. Bastante bien, ¿no? No, no puedo, no pretendo estar mejor. Hoy me decía la edad, fuera de la cámara, ¿no? ¿90 años? Sí, felices, muy fértil, todo, en fin, estoy contento de mi vida. Yo lo veo bien. Sí, nadie me da esa edad, la realidad es esa. Pero se sienten igual, por más que aparentemente uno esté con vida firme, se siente y tiene un límite el trabajo, el caminar. Y lógico. Eso tiene un límite. Lógico. Lo importante en estos casos, creo, lo veo a mis compañeros también, es aceptarlo como un hecho, una realidad que pasamos todos. Claro. Nadie se salva. Nadie se salva. Así que ni se trata de agradecer ni de lamentar. Simplemente es. Claro. Bueno, acá estamos todavía, puesto que están ustedes acá comprobándolo, trabajando por un ideal que ya tiene sus años, ¿no? Sí. Más de 50 años. Sí, ¿no? Más de 50 años. Un ideal que fue cristalizando en instituciones, obras, literatura, en realidad tres museos en distintos lugares. Y usted es de los pagos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, curiosamente nací en un pueblito llamado Arenales, general Arenales, cerca de la Laguna Marchiquita, cerca de Junín, cerca de Arribeños, de Villacañá, en fin, Ferré, toda una zona muy poblada por gente que en sus orígenes, digamos, llegaron de distintos países de Europa, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, en esa zona fue una de las más castigadas por el ejército, entre ellos estaba general Arenales, justamente. Claro. Los que la gente llama equivocadamente, pero bueno, es así, indios, ¿no es cierto? Indios, claro. También fui periodista profesional, un largo tiempo en revistas muy conocidas, Primera Plana, Panorama, La Opinión, fui compañero y muy amigo de Tomás Eloy Martínez, un gran escritor y un amigo extraordinario, Tucumano, él. También estuve en movimientos sociales, en fin. Mi vida fue muy intensa siempre, y desde los años más o menos 60, para ser estricto, digamos, me dediqué a escribir mucho, ¿no? Mucho. De educación y después de antropología, etnografía, historia. Claro. El museo en sí mismo está como baneado con ese mito que la gente aprecia verdaderamente y entiende, y empieza a entender que hay culturas diferentes, no superiores o inferiores. Claro. Es un mito maravilloso, ¿no es cierto? Que, cuyo contenido y su estilo también lo tienen otras culturas, inclusive la cultura cristiana, que es el cielo de ellos, el mito del cielo. En cambio, para la gente de esta región, no solamente para los guaraníes de acá, sino de todo el continente, desde el Amazonas hasta aquí, ese mito central es el Ivi Maraey. Ivi Maraey. En guaraní, es su nombre en guaraní, que significa la tierra sin mal. Es un mito de la cultura guaraní básico en toda la cosmovisión y el estilo de vida de los guaraníes, ¿no? Lo que vamos a hacer es invitar a la gente, a que venga, que se acerque. Por supuesto. Y que pase por acá, a que se saque de pronto algunos prejuicios también, ¿eh? Fundamentalmente, ¿no? Porque estamos sujetos a un relato que no es el nuestro, sino el del invasor europeo, que se instaló acá a partir de 1492. De un sitio, de una realidad, de una humanidad de 40.000 años, que es despreciada y asumida como esclavo para llevarse todos los recursos a su continente. Y eso lo hizo durante 300 años. Acá recuperamos en cada uno de los paneles las culturas que ellos intentaron destruir y no lo lograron. Resurgieron a partir de la República y especialmente en estos tiempos, ¿no es cierto? Y acá se conservan, acá se pueden venir a conocer, a visitar. Y siempre va a haber una charla amena de por medio, ¿no? Sí, acá... Que no esté el agujito solo ahí. No, no, tenemos nuestros guías, que son cuatro maestras, que los van a atender lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero me gustó la palabra que usted dijo, ¿no? Es un espacio muy hermoso, simpático, y que apunta a destruir los prejuicios que hemos incorporado a través de la educación, a través de la familia misma, ¿no es cierto? Seguro. Aquí no hay ningún culpable. Esto viene como una bola de nieve, pero la estamos frenando. Le agradezco, profesor, muy amable. Gracias. A ustedes. Así conocimos, bueno, parte de la historia de Villa Libertad, de Chajarí. La verdad que la pasamos realmente muy, pero muy bien. Y sugerimos, recomendamos que vengan a conocer Entre Ríos. Esta parte de Entre Ríos es muy bonita, en línea general es todo, pero esta parte que está sobre el río Uruguay realmente tiene un verde muy particular. Y como siempre te pido, bueno, danos un apoyo. Suscribite a nuestro canal. Dale un toque ahí a la campanita, fijate que son tres. Dale a la que dice todas y dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Hasta el próximo video. Chau. Carué se funda en 1877. Efectivamente, nosotros tenemos, podríamos decir, dos fechas de fundación. La primera es la ocupación militar de todo este territorio en el marco de las campañas al desierto, que fue un 23 de abril de 1876. Y nueve meses después, en 1877, un 21 de enero, el coronel de Valle decide fundar oficialmente el pueblo de Adolfo Alsina, como se llamó en ese momento. Fue una cosa de no creer, jamás me hubiese imaginado que donde teníamos nuestra casa y nuestro negocio en el Pecuen, íbamos a tener casi un kilómetro de agua. Sí, sí, sí. Es una cosa que la naturaleza vio, pero a veces es hecha por la mano del hombre, porque las cosas estaban hechas para que no pase eso, pero pasó. Pero pasó. La verdad que la historia triste de Pecuen, de la villa de Pecuen, también ha generado hoy un lugar donde la gente lo encuentra como una curiosidad más y con un producto para ir a visitar. Y la verdad que se interesa por la historia, por saber qué pasó, cómo fue todo esto. Y bueno, esta es una empresa familiar, tenemos muchos años aquí trabajando en lo que es hotelería. Comenzaron mis abuelos en lo que fue la villa de Pecuen. Comenzaron mis abuelos en lo que fue la villa de Pecuen.